El profesor Marino Collado, quien funge como vocero del Partido Revolucionario Dominicano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, calificó de viciada y fraudulenta las elecciones del pasado 16 de mayo, al punto de delatar la consistencia de dicho fraude. Si tú lo analizas desde el punto de vista del uso de la legalidad de lo que la ley electoral te permite, se podría calificar como normal, pero eso es el producto de unas elecciones en un gobierno que usa y abusa de los recursos del Estado. Por ejemplo, yo tengo este periódico, que es el periódico El Caribe, de la edición correspondiente al día de hoy, en la que te establece ese titular de primera plana, que es la nómina en la cual cada secretario general de un comité de base del PLD Cobra siguen iguales, incluyendo ahora con mayor perversidad y con mayor ilegalidad puesto que cobran con tarjeta a través del Banco de Reserva. 143.210.000 pesos se van solamente en la capital y en la provincia de Santo Domingo para pagar los activistas del Partido de la Liberación Dominicana. Al ser cuestionado sobre el lanzamiento oficial de la candidatura a la presidencia de la República, del expresidente Hipólito Mejía, dijo que es un derecho que le asiste como miembro del partido y ciudadano que es, aunque no comparte dichas aspiraciones. Bueno, yo creo que es un derecho que él tiene, la nueva constitución que fue aprobada en el acuerdo Miguel Leónel y que luego fue consensuada en el Congreso Nacional, le faculta y le da, le viabiliza la posibilidad de ser candidato. Yo no estoy de acuerdo con esa candidatura, pero respeto el derecho que él tiene. Yo creo que el PRD debe abocarse a cohesionarse primero, debemos relanzar nosotros, y es un dato importante que los amigos televidentes tengan. Nosotros sacamos 22.000 votos por encima del Partido de la Liberación Dominicana. El profesor Collado se mostró confiado en que la Cámara Contenciosa fallará a favor del aspirante a síndico por el Partido Blanco, el licenciado Luis Ernesto Camilo. Para Arconoticias, José Luis Polanco.